Despierta Cuba Despierta Cuba ya Suscríbete Despierta Cuba Despierta Cuba ya Oye chico despiértate Mira que ya amaneció Y mira a todos Comparte Despierta Cua Despierta Cua ya Suscríbete Despierta Cua Despierta Cua ya Oye chico, despiértate Mira que ya amaneció Hello Buenas tardes por la tarde ¿Cómo están ustedes? Hoy traigo esto caliente Bienvenidos a Despierta Cua Como cada día estamos aquí De lunes a viernes a las 2 de la tarde En Youtube vamos a empezar A transmitirlo a las 3 de la tarde En Facebook estamos una hora Adelantados a las 2 Así que los que no pueden verlo en Facebook Pueden verlo luego en Youtube Vamos a estar hablando hoy Sobre un juez cubano Que ha viajado hasta España A Madrid Y ha dado una conferencia de prensa Donde ha dicho muchas cosas Que yo hoy quiero aquí Contarles a ustedes Entre otras lindezas Ha confesado que él ha Mandado a la cárcel A personas inocentes Y está abogando De repente Por un diálogo Con el partido comunista cubano Porque Raúl es bueno Y todo el mundo es bueno Vamos a estar hablando sobre eso ¿Tenemos comunicado de clandestinos? No Un manual Un manual que publicaron De ataque Un manual de cómo actuar En las calles de Cuba Lo vamos a poner Tengo un meme Que nos hizo nuestra querida Anneli Sobre ese tema de clandestinos Vamos a ponerlo también Para reírnos un poquito Y por supuesto Para reírnos Vamos a estar hablando De Yadir Escobar Porque Yadir Escobar Es una de las armas De las ciberclarias Que han reactivado Por estos días Ellos están Tú sabes En la desesperada Terminando ya El ciclo de dictadura Para siempre Y están sacando para la calle A todas las clarias Y bueno Algunas bellezas Que ha dicho La señorita Yadir Escobar Sobre clandestinos Lo traigo aquí Y un chisme De una persona Que ponen un comentario Que me mandaron La captura de pantalla Y lo voy a poner Un chisme De Yadir Escobar Compartan Ustedes compartan Porque Esto está caliente Lo siguiente Tengo algo más Oh Tengo un reportaje Buenísimo Que publicó Cubanet Donde le pregunto A los cubanos Que ha dejado El 2019 Y como se sienten Y eso Así que Vamos a estar Conversando sobre Todas esas cosas Por favor Compartan El link Para que Todo el mundo Se entere De todo lo que Está pasando aquí Y quiero Invitarlos A La casita De My Cosmetic Surgery Porque como ustedes Sabrán ya My Cosmetic Surgery Patrocina Despierta Cuba Es un Gran momento Para nosotros Porque es una Gran confianza Que deposita Este sponsor Maravilloso Que yo tenía Muchas ganas De anunciar En el programa Y quiero hablarle A las muchachas Que me ven Y a los muchachos Que me ven Que pueden Ir a la casita De recuperación Aunque no Vivan en Miami O sea La casita De recuperación Que tiene My Cosmetic Surgery Es precisamente Para la gente Que vive aquí En New York En New Jersey En Connecticut O en otro estado Que quieren viajar A Miami Hacerse su cirugía Y ellos tienen Ahí una casita De recuperación Donde tú Rápidamente Te puedes Cuidar Y volver A tu rutina O sea Si no tienes Donde quedarte En Miami Ellos te ponen A disposición Esa casita Recuerden Que para eso Tienen que llamar Al 305-264-9636 Que hay unas chicas Maravillosas Te atienden Y te dicen Todas tus dudas Te aclaran Todas las dudas Te ayudan Con todo lo que necesitas Así que ya lo sabes 305-264-9636 Y cántalo Para que se te ve Mi amor 305-264-9636 Ay My Cosmetic Surgery La clínica Número 1 De toda la nación Vamos a estar hablando De lo primero Lo primero Lo primero que vamos A estar hablando Hoy Es De Lo tengo por acá Este señor Este señor Se llama Edel González Edel González Es un juez Cubano Que ha caído De la nada Caído del cielo De repente Y ha dado Algunos datos Interesantes Ha Dicho Que El Desgobierno cubano Tiene más de 90 mil Presos En Cuba Lo que convierte A Cuba En el país Con más reclusos A mí Esta expresión Me da un poco De duda No sé Si en Estados Unidos Hay menos de 90 mil Personas Presas Aunque yo vi En otro artículo Vi un número Que es de 120 mil Tengo que decir Que no me gustó Para nada El artículo Del ABC Que la entrevista Que le hacen A este señor Parece como si fuera Una entrevista Al nieto De Raúl El señor Dice cada cosa Que lo vamos a ver Ahora Que no me gustaron Nada Y él Pues Dice Que Raúl es bueno Que Raúl Le ha Pedido A los jueces Y a los abogados Que No deberían Estar No deberían Estar Condenando A opositores Esto es Lo que publicó A ver Espera un segundito Que me falta Es aquí Sí Ok En el En el artículo De ABC Déjame buscarlo aquí Porque ahí es tan chiquitico No lo veo Esto es Él dice Él empieza Diciendo Que Un diálogo Con la dictadura Cubana Sería el motor Del cambio Y esto es Así empieza ABC Su artículo De hecho El titular Que le pone ABC Es El siguiente Muchos altos A muchos altos Funcionarios cubanos Les duele La represión Contra la disidencia Bueno mi vida Si tanto les duele La represión Contra la disidencia Porque no la mandan A parar Dice el señor Dice el señor este Que A esos altos Funcionarios Les duele Mucho Y que habría Que hacer un diálogo Porque el diálogo Es el motor Del cambio En Cuba Y yo a este señor Le quiero decir Algo Y es Lo siguiente Señor Con la dictadura No hay nada Que dialogar Lo único Que hay que hacer Es negociar Su salida Negociar Los pasos De cambio En el acuerdo De la democracia Negociar Los pasos Para la transición Eso es lo único Que hay que hacer Y que en efecto Tiene que hacerse Con toda la oposición Y con todas Esas organizaciones Que firmaron El acuerdo Por la democracia Que están de acuerdo En cuáles son Los pasos A seguir Para la transición En Cuba ¿Ok? Entonces Señor Déjeme decirle Que Ya empezó muy mal Su artículo Quiero decir Que en el En el En el New York Times Salió Un artículo Sobre este hombre Y una entrevista O algunas citas De lo que él dijo Y yo quiero decir Que el New York Times Habló mejor El New York Times Habló mejor Y habló de los presos Y habló de que hay Cuatro mil cubanos Que cada año Son Llevados a las cárceles cubanas Por peligrosidad Predelictiva O sea Sin cometer Ningún delito Y sin ninguna prueba Que los Demuestre culpables Este es un dato Que es realmente Alarmante Y que te das cuenta Ahí Que en Cuba No es No es que sea Un país de carneros Es que es un país De personas Que Reprimen mucho Y por eso Después lo vamos a ver Es que surge Esto De los muchachos Estos Que están haciendo Que han vuelto Como al clandestinaje Porque La represión Ha sido tan brutal Y Enfrentarse Transparentemente Al régimen Te lleva A la cárcel Y al acoso De tu familia Al acoso De tus amigos A tu expulsión De centro De trabajo Tu expulsión De la universidad Que por supuesto Se han cansado De dar la cara A mí no me extraña Para nada Que esto esté pasando Ahora Otra cosa Que él dice Chicos Déjame Agrandar eso Porque yo Ahí no veo nada Espérate Es esto Aquí Déjame agrandarlo A ver Si yo logro Ver aquí algo Dice También quiere dejar claro El señor Edel Que él no es un disidente Ni es un opositor Nunca he pertenecido Ni he tenido ningún vínculo A ningún A ningún Coso A ninguna organización Opositora Está como clandestino Que tampoco Pertenece a la oposición Parece que eso Ahora Es una moda Decir eso Este señor dice Que él nunca ha sido De De ninguna Organización Aquí Le preguntan Esto es el colmo Él dice Aquí le preguntan Mientras Se logra El cambio en Cuba Porque él dice Que es con el diálogo Que se yo Hay más de 90.000 presos Cuba es La mayor cárcel Del mundo Le dice el periodista A usted como jurista Eso le parece Justo Y él A eso le da Tremenda vuelta Que no es justo Que se yo Pero que dice Que en América Latina Hay mucha corrupción Hay mucha imponidad Mucha criminalidad Y dice El señor Que en Cuba Hay una gran seguridad jurídica Porque no hay corrupción Ni hay delincuencia Yo quizás saber En qué país vive este muchacho Alguien que me cuente En qué país vive él Porque es que yo Realmente Esa Cuba Que él está pintando Yo no la conozco Él dice Que Cuba Tiene seguridad jurídica Alguien que me explique eso Y que no tiene corrupción Como el resto de Latinoamérica Mi vida Y el yate del cangrejo Y el yate De Antonio Castro Y las islas Que tienen Los castros Alrededor de Cuba Que ya no son ni casas Son islas enteras Todas las mansiones Toda la buena vida Que se dan A costa del pueblo Y el pueblo Con libreta de abastecimiento Que además Se la quieren quitar Que cumplió Por cierto Cincuenta y tres años Hace un par de días La libreta De abastecimiento Este muchacho Parece salido De ya tú sabes Bueno Este ha salido Del PSC Porque fue Presidente Era reserva Del Tribunal Supremo de Justicia Y era presidente De un tribunal provincial En Cuba Entonces dice De momento Ferrer no cuenta Ni siquiera con un abogado Esto es muy interesante Cuando el periodista Le comenta sobre Ferrer La respuesta que él da Él dice Que Ferrer está preso Porque Que no Que Ferrer no tiene abogado Porque no han querido Porque Lompaco No ha querido Y porque Ferrer No ha querido Tener abogado Porque hay bufetes Colectivos Dispuestos a defenderlo Y que además El sistema judicial Cubano Es independiente Del Partido Comunista Que el Partido Comunista Y la Seguridad del Estado No dan orientaciones A los jueces Caballero Yo sé Que da miedo hablar Yo lo sé Pero cuando se habla Tanta mentira Viniendo además De De la mata De la corrupción Cubana Que es el sistema judicial Mi vida Por favor Un poquito De por favor Ahora voy para el chat Cuando termine Con las capturas ¿Qué más le dice? Ay aquí tengo que agrandar Porque aquí si no veo nada Espera un segundo Aquí dice Está hablando De autocensura De la propia justicia Por miedo De molestar al poder Dice Sí Lo que actualmente Está pasando más En la población de Cuba Es la autocensura Que los cubanos Nos imponemos Pero ven acá Preferimos La comodidad El no tener Ningún tipo De conflicto Con los agentes De la seguridad Del Estado O con los agentes Del partido Entonces reconoces Que si tú Dices lo que piensas Tienes un problema Con la seguridad Del Estado No es autocensura Es censura Por parte De la seguridad Del Estado Es censura Por parte Del partido comunista Y por parte De la policía Y no es solamente Censura Es que te persiguen Es que te acosan Que te amenazan Que te Chantajean Te presionan Se trata de eso No se trata De que los cubanos Como somos locos Y nos autocensuramos Porque queremos No, no, no Es porque hay Consecuencias muy reales Entonces dice Dice el señor Que no Lo otro que dice Es El periodista La pregunta ¿Y cómo se puede Erradicar el miedo? Bueno, él dice Que son los jueces Y los abogados Los que tienen que Resolver ese problema Que no es El partido comunista No, no, no Que el PCC No da orientaciones En los juzgados Que además Ahí en esa respuesta Dice una cosa Bien cómica Y es que En el 2017 Raúl Castro Supuestamente A través de Homero Acosta Que era su secretario En aquel momento Que ahora es el presidente De la Asamblea Nacional Me parece Homero Acosta Dijo A los jueces Del Tribunal Supremo Y de los tribunales Provinciales Que no tuvieran miedo A hacer justicia Que no tuvieran miedo De la seguridad Del Estado Que impartieran justicia O sea Que defendieran A los disidentes Y que Que Raúl había dado Esa orden Porque Raúl es tan bueno Ay por favor ¿Qué dicen ustedes Antes de seguir? ¿Qué dicen? Porque es que esto Esto me saca de mis casillas Babi ¿Cómo está mi vida? Todos somos clandestinos A ese mismo es Rodríguez Juan Carlos Dice Hola Liu Buenas a todos Leyendo ahora una noticia De que varias compañías Están listas Para vender boletos A los cubanos En teoría Han encontrado Soluciones alternativas Para viajar a Cuba Por segundos países Con escalas En otros países Dime algo Si tienes más información Bueno Eso era algo Que se hacía antes Ahora en parón No creo que nadie Vaya a ir De todas formas Se han reducido Muchísimos Los viajes a Cuba Y vamos a seguir reduciendo Hola Ismael ¿Cómo estás? Cotelo Yuri Dice Hola preciosa Un abrazo Desde Ecuador Gracias José Quiriprao ¿Cómo estás? Idelsa Rodríguez Dice Que se vayan ya Y dejen el poder Dice Carmen Valiente Ja 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 Por Dios No creo Que ni lo Que ni lo oigo No me interesa Eso es hacerles El juego ¿A quién? Dice Idelsa Oye Me quedé telepatía Estaba pensando En eso mismo Arturo Betancur ¿Cómo estás? Niurka Moreno Saludos Mi vida María Dorta Dice De Yadira Escobar Díganme Que es un video De ella En pantalla Frente a Inmundo García Margarita Fleites Dice Saludos Desde Montreal Hola Elisabeth Elisabeth Saludos Desde Jacksonville Pedro Armando Dice Éxito Dios te bendiga Muchos más Ay gracias Marichal ¿Cómo estás? Saluditos Margarita Margarita Dice Hola Liu Muchas bendiciones Y gracias por tu programa Gracias a ti Gracias René Ramos Girasoles Ramón Lescano Dice Free Ferrer Así mismo Delfino Delfino Besitos Dice Mario Dorta Saludos Liu Desde West Michigan Saluditos Desde Naples Florida Dice Juan C Lázaro Álvarez Dice Saludos cordiales Desde California Ok Ahora voy para Para el otro chat Ok Antes de De ver el chat Vamos a A ver Lo que dice Dice este señor Porque él dice Que Raúl es muy bueno Que Raúl es buenísimo Dice él Ahora voy para Para este chat Donde está Mardiel Gabriel Y Francisco Ferrer Y Otoniel Y toda esa gente Ahora voy para allá A ver Que es lo otro Que dice Él Dice que no Que la gente Se autocensura A ver Ya se me acabaron No No se me acabaron Espera un momentico Es aquí Este Ok Vamos a subirlo Un momentico Vamos a ver Ah Aquí está lo de Raúl Que eso es lo que estaba diciendo Que dice Que Raúl es bueno Y que Y que Son nuestras cabezas Las que nos han impedido Ser Justos Y eficientes Dice Dentro de Cuba Cuenta con gente Para que apoye Estos cambios Miren esto Que Significativo Lo de este señor Dice Espera un segundito Déjame Subir esto Aquí Ok A ver Dentro de Cuba Cuenta con gente Que apoya estos cambios Dice Sí Muchísimos profesionales Del derecho Políticos Personas Dentro del gobierno El tema De los derechos humanos Es un tema Muy debatido Entre nosotros Los cubanos En el gobierno Dice él Y somos del criterio De que tienen que existir Ciertas libertades Que no todas Parecen Para que Cuba Salga del estado De subdesarrollo En el que se encuentra hoy Bueno Déjame explicarte Mi amor Que Cuba Lo que necesita Es de todas Las libertades Y todos los derechos Para salir del subdesarrollo Y sobre todo Para salir Del partido comunista Y del gobierno Y de sus gobernantes Incluso para tener Más aliados internacionales Y que salga De la presión Que el gobierno De Estados Unidos Ha establecido Sobre Cuba Esto Hay que ver en contexto Este hombre De donde está hablando Esto Él lo está hablando En Madrid En una conferencia De prensa Y está haciendo Negociaciones Parece Que es muy independiente Pero yo Lo veo Que está hablando A nombre Del partido comunista Cubano Que está hablando A nombre de Canel Y después lo dice Más adelante Directamente Que está tratando De negociar Una salida Con la Unión Europea Para que no le levanten La posesión común O sea Para que no le vuelvan A poner la posesión común Él está Abogando Porque El gobierno de Cuba En la dictadura de Cuba No es tan mala Raúl no es tan malo Raúl debe estar muerto Para empezar Es la impresión Que tengo yo Porque cuando ellos Están haciendo Todos estos rejuegos Y están moviendo Este estado de opinión A favor de un diálogo A mí me parece Que Raúl se fue Del parque Entonces El señor Dice Que Raúl es bueno Que Canel es bueno Que hay políticos En Cuba Que los de partido No son tan malos Que muchos No están de acuerdo Con la represión A la disidencia Pero que se quedan callados Porque tienen miedo Pero que Querrían Algunas libertades Para que haya Prosperidad en Cuba Entonces dice Que todas esas personas En el gobierno En el partido comunista Están de acuerdo En que se deben dar Esos pasos O sea Algunas libertades Pero hace falta Alguien de la estructura Del estado Del más alto nivel Que les diga Vamos a darlo El paso Y el periodista Le pregunto ¿Usted cree que existe Esa persona? Y aquí viene lo interesante El muchacho dice Yo diría que sí Al propio presidente De la república Que no es tal Porque no es un puesto a dedo Porque nadie lo ha elegido nunca Nunca tuvo un contrincante ¿A quién me puede decir A quién le ganó En las elecciones? El señor Miguel Díaz Canel Por muchas críticas Que reciba Dice él Todavía está influenciado Por el pasado Y se subordina A los intereses Del partido Que son sus propios intereses Cuando yo lo conocí No le gustaba El tema De la violación De derechos humanos Y era partidario De que en algunos temas Había que liberar A los cubanos Como en materia económica Desde el punto de vista Del emprendimiento Algo que pudieron Haber hecho con Obama Y no hicieron Esto aparte Está bien interesante aquí Y otra vez mentirosamente ¿No? Él está hablando sobre esto Dice Y era partidario De algunos cambios económicos En el emprendimiento Que permitiera desarrollar La economía familiar Algo que han tenido oportunidad De hacer ahora Y lo han prohibido En la constitución O también Y además con el CUC Con las empresas Y todo Todo lo que dicen Es para peor Dice O también La economía regional E incluso nacional Como un elemento Complementario De la empresa estatal Otro error Más porque la empresa estatal Lo único que da es pérdida Y corrupción Pero hay normativas internas De carácter restrictivo Que impiden Que esa voluntad política Que supuestamente Tiene Díaz-Canel Que viene de arriba Se materialice Y eso tiene como consecuencia Que el desarrollo De las libertades económicas Y del ciudadano No avancen Es por culpa De las normativas internas Y después se pone a hablar De que no existe jurisdicción Bla, bla, bla Ok Vamos a decirle a este muchacho Que tuvieron oportunidad De cambiar Esta situación Escuchando al pueblo de Cuba En el debate constitucional Que se dio Que propiciaron Propician el diálogo Y el debate Porque eso fue un debate No fue un diálogo Fue un debate constitucional Donde la ciudadanía cubana El pueblo Los cubanos de dentro y fuera Dijimos clarito Que era lo que queríamos Se dijo por activa Y por pasiva Libertades Pluripartidismo Ley de protección animal Ley de matrimonio gay Y alguna otra ¿Cuál era la otra? Básicamente era eso Lo que queríamos Y se limpiaron el forro Se pasaron Todo por el forro Ellos pudieron haber hecho Algo por la economía No lo hicieron Cuando Obama No lo hicieron Y en la constitución Ahora En el cambio constitucional Tampoco lo hicieron Que pudieron haber dicho ¿Cómo hacemos esto? La acumulación de la riqueza ¿La propiedad? ¿La liberamos? No La propiedad prohibida La acumulación de la riqueza Prohibida Menos para los castros Por supuesto En fin Esto es Ok Antes de hablar del miedo Que tiene el señor Vamos a ver aquí en el chat Está Alexis Hernández Rosabal Dice Me gusta cuando dices Están cagados Es que están cagados Ahora ustedes van a ver Que mandaron a ¿Cómo se llama? A esta niña A la loca A Adir Escobar Rachel Serrano Dice Saludos desde Florida Hola Héctor Márquez ¿Cómo estás? Emanuel Méndez Berta Roque dice Tenemos que unirnos Y pedir una invasión a Cuba No por parte de nosotros Por parte del ejército americano Creo que esta es la única vía De lo contrario Estamos prolongando El sufrimiento Del inocente pueblo de Cuba Y cada uno de nosotros Serremos responsables por eso No, a ver Los responsables son ellos Eso nunca se nos puede olvidar Nosotros no somos responsables De lo que pasa en Cuba Somos responsables De lo que no hacemos Tenemos que cada cual Tomar un pasito más Y hacer algo más Invasión a Cuba No creo que se dé Normalmente A no ser un caso extremo Si ellos salieran Si ellos salieran a reprimir Al pueblo Yo sí pienso Que los congresistas Cubanoamericanos Pedirían eso Y trabajarían para eso Y muchos cubanos Irían también O sea, yo creo que eso Podría ser Si ellos se hacen los locos Que este muchacho Habla de eso Ahora lo vamos a ver también Mardiel Rivera Dice Liu y Alex Los demás Muy buenos Sus trabajos Vamos a jodérsela Si declares seguro Verónica Estrán Adoctrinados Ahora voy a hablar De lo de Yadir Escobar ¿Qué más puedes esperar? Así mismo es Dice Mardiel Veo todos los días Tu programa desde Chile Ya el pueblo no aguanta más Todos para la calle Free Ferrer Así mismo Desde Oslo, Noruega Verónica Mis saludos Y me aprecio Gracias Gerandi dice ¿Quién es ese Que dice que Raúl Es bueno El nombre? Se llama Edel González Y es un juez cubano Que le ha dado Ahora por salir Y por decir Estas lindezas Y sale precisamente Porque ha sacado Información De presos De la cantidad De presos Que hay en Cuba Que a mí me parecen Pocos realmente 90 mil Porque Para 300 cárceles ¿A cómo tocaría Alguien que sea bueno En matemáticas? ¿Y cuánta gente hay Entonces en cada prisión? La noche no será eterna Así mismo es Dice Yolanda Gipsy Miguel dice No hay nada más injusto Que la justicia socialista Es un abuso socialista Francisco Ferrer ¿Cómo estás? JC Alfonso Saludos desde Brasil Miles de bendiciones Gracias Otoniel dice El libro La más bella Las redes Gracias Ok Miren lo que dice aquí Porque esto está Súper interesante Ahora voy con lo de Adira Y con lo de clandestinos Y todo eso A ver Dice La periodista La pregunta ¿Le preocupa Cómo debe ser recibido E interpretado Su mensaje Por el régimen? Y dice Tengo mucho miedo Miedo de que lo malinterprete El sistema político El de justicia Al que pertenezco Y en el que tengo Compañeros valiosos Pero creo que estoy haciendo Algo de corazón Sí, sí Él tiene un corazón Estoy haciendo esto Porque estoy viendo La confrontación Entre ciudadanos Y el Estado Y está creciendo Esa confrontación Y aquí es el único momento En el que yo tengo Que darle la razón A este hombre Este es el único momento En el que yo puedo Estar de acuerdo Con él Porque en efecto Esa confrontación Está creciendo Y por eso Estamos viendo El surgimiento De clandestinos Estamos viendo El surgimiento De otros grupos De jóvenes Que están protestando Exigiendo derechos Para los animales Derechos gays Derechos para la mujer Y los disidentes También En fin Hay un crecimiento De la confrontación Con el Partido Comunista Esto es real Y dice Eso cada día Que pasa Entra en una zona De riesgo De una confrontación Mayor Y a mí no me gustaría Ver un día En mi país Un ejército O una policía Especializada Tirando gases lacrimógenos Y reprimiendo A la población Estamos a tiempo De llegar a un consenso De cómo Cuba Debe funcionar Para evitar Esa situación Y a él Le doy la razón Le doy la razón A medias Porque en efecto Una confrontación Mayor va a venir En efecto Él está amenazando Con que los policías Y el ejército Van a salir a la calle A usar gases lacrimógenos Contra la población A reprimir A la población En masa Que va a salir Porque va a salir Eso se ve Que va a salir En cualquier momento Ahora lo que no estoy De acuerdo Es que haya tiempo Para evitar eso No estoy de acuerdo Han tenido 61 años No hay tiempo Para evitarlo Y además Tú sabes Por qué no hay tiempo Porque ellos No van a ceder Hasta que no vean A todo el mundo En la calle Hasta que no salgan A reprimir Y vean Y vean Que la gente Se les revela Hasta que salgan Con el ejército La policía Los gases lacrimógenos Y la Unión Europea Entonces se pongan Las manos en la cabeza ¡Ay! La retiramos El apoyo a Cuba Porque está reprimiendo Su pueblo Y Trump Diga bloqueo total O invasión O sea Hasta que no haya Una situación extrema Ellos no van a soltar El poder No van a soltar El poder Hasta el último momento ¿Entiendes? Habría Un momento De Ha habido En los últimos meses Ha habido Una oportunidad Para que ellos Se dieran Para que hicieran El cambio Desde el poder No han querido No han querido Y ha surgido Clandestinos Ha surgido Clandestinos Y entonces Tengo este meme Maravilloso Que me hizo Annelis Que ¡Ay! No, no, no No quiero ver Un busto de Martí Con sangre Pero sí Así sí En la basura Ahí sí Sí lo quiero ver No me importa ¡Ay! Qué lindo ¿Verdad que sí? Esto es la hipocresía De todos esos comunistas Que ahora Están Fingiendo Delante De un busto De Martí Que tienen Una energía Una Una efervescencia Revolucionaria Fingiendo Porque todos sabemos Que fingen Que ya a estas alturas Nadie siente Lo que está hablando La porquería Que están hablando ¿Entiendes? Entonces Mi gente Ahora vamos a ver ¿Qué dice Adir Escobar? Y el chisme Que tengo Adir Escobar Es gigantesco Mi amor Hay un hombre Que la dichabó Completica En un comentario De ¿Por qué Adir Escobar Es comunista? Eso tenía que haber sido El titular de este video Ay Dios mío Yo no me di cuenta De ese pequeño detalle ¿Por qué Adir Escobar Es comunista? Ahora lo voy a poner Y voy a poner también El video nuevo Que sacó Clandestinos Mi amor Porque sacaron Un manual De cómo actuar En las calles Cómo los jóvenes Tienen que cuidarse En las calles Me encantó El manual Pero antes de eso Quiero invitarlos A todos A que Las muchachas Que quieran hacerse Su aumento de senos Pues llamen A My Cosmetic Surgery Para que Les expliquen Todo Cómo puede ser Ellos tienen Diferentes Formas de pago Puedes pagar Con tu crédito Con el crédito De otra persona Puedes pagar El cash Puedes Incluso ellos Te financian Si tienes mal crédito Tienes muchas opciones Puedes tener Lo que tú quieras El cuerpo De tus sueños El cuerpo De tu vida No dejen de llamar A My Cosmetic Surgery El número es 305-264-9636 Y cántalo Para que se te pegue 305-264-9636 Ay me encanta My Cosmetic Surgery La clínica Número 1 De toda la nación Y para allá Para My Cosmetic Vamos a tener que mandar A Yadira Porque a Yadira Le hace falta Un cerebro nuevo Que yo creo que En My Cosmetic Le pueden poner seguro ¿Dónde tengo Lo de Yadira? Dios mío Aquí Ay no lo habré cogido No puedo creerlo No Espérate Lo voy a buscar Porque yo lo tengo aquí Mi vida Un segundito Vamos a hacer Otra galería Yo creo que lo había puesto Y lo quité Lo de Yadira Lo tengo aquí Ah no 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 Pero era lo de Clandestinos primero Espérate 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 Clandestinos Un momento Mi amor Un momento ¿Dónde está Clandestinos? Lo tengo acá Esto es Lo que sacó Clandestinos Hoy Que es un manual De clandestinos Donde le dice A los muchachos jóvenes Que es lo que tienen que hacer Para Actuar en la calle No pisar la pintura Usar guantes Usar gorros No hablar Con muchas personas Actuar en pareja Por ejemplo No tener grupos mayores De cuatro personas Actuar en lugares públicos Observar el área Primero estudiar Las cámaras Los semáforos Me gustan mucho Los consejos Que está dando Me encantó Este Consejo Lo pueden ver En la página de Facebook De clandestinos Clandestinos Cdp Es el usuario de ellos Arroba Clandestinos Cdp En Twitter En Facebook En Instagram En todas partes Me encantó Y me gustó mucho Que pusieran al final Que en silencio Ha tenido que ser Porque hay cosas Que para lograrlas Han de andar ocultas Y en eso Tienen mucha razón Ustedes saben por qué Porque Esa es Precisamente Una frase de Martí Una frase de Martí Que Habla De la importancia Que tiene A veces Actuar en la sombra Como está Actuando Clandestinos Para poder Triunfar Para poder Ganar La pelea Y este enemigo Al que nosotros Nos enfrentamos Todos los días Requiere De Una alta Preparación Esta estrategia Que están usando Me tiene maravillada Son personas Sin duda Muy inteligentes Me encanta Me encanta Me encanta Cómo Han orientado A los muchachos En este video Cómo los están Cuidando Bravo 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 por clandestinos Que tienen A la seguridad del estado Corriendo Al ejército Corriendo A la inteligencia Me dice Un ex de Otavola Que también hablan conmigo Que Ramiro Valdés Está Muy furioso Diciendo Que van a rodar Las cabezas En la seguridad Del estado Que van a rodar Las cabezas En el ejército Que van a rodar Las cabezas Donde tengan que Rodar las cabezas Si no aparece En los clandestinos Porque obviamente Los muchachos Que tienen presos No son clandestinos Hay una comisión Creo que fue La comisión De justicia Cuba Que hoy Ha hecho Unas declaraciones Donde dice Que los muchachos Que están presos Están arbitrariamente Presos Que se les ha violado Que se les ha violado Todo el debido proceso Que no están cumpliendo Con las leyes Para hacer estas detenciones Y además Yo particularmente pienso Que si los clandestinos Están actuando en la calle Quienes son las personas Que tienen presos Porque obviamente Ellos siguen En las redes sociales Siguen actuando En las calles Ya incluso Están en otras provincias Han llegado a otras provincias Están organizándose bien Grandes Están uniendo Más personas O sea Yo no le veo Ni pierde ni cabeza Pero bueno Ellos insisten 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 Ya tú sabes Están tirando piedras Por ahí Por ahí A ver Quien cae Pero la realidad Dice el ex De Otagola Que me contó a mí Que Ramiro Valdés Quiere cortarle la cabeza A todo el mundo Con esta situación Dicen que no hay Un busto de Martí En toda Cuba Que no estén vigilando Que no saben Ese último busto Que sacaron Cómo fue Que lo pintaron Y dónde lo pintaron Porque ellos tienen Estricta vigilancia En todos los bustos No sé No sé Qué están haciendo Qué piensan ustedes Sobre esto No sé Ellos Dice Carlos Martínez La dictadura No se imagina El dolor de cabeza Que se ha buscado Con las redes sociales Así mismo es Berta dice Nunca es un término Que solo se puede utilizar Haciendo referencia A un hecho acontecido En el pasado Ernesto ¿Cómo estás? Willy Canal ¿Cómo estás? Dice Invasión no va a ser nunca Yo tengo la misma idea Reinaldo Escobar Qué placer Qué honor que me haces Estar En el programa Conectado Gina García Dice No pagaron No pagaron la cuota De las vistas Que se ven Que se ven Apagados Yo nunca pago Vistas Mi amor Yo nunca pago Vistas Mi cielo En Cuba Dice Obel Torres Hay más cárceles Que escuelas Así mismo es Así mismo es Tienen que cambiar La técnica ¿Quién tiene que cambiar La técnica? Los segurosos Los segurosos Tienen que cambiar La técnica Espérate cabrero Que yo tengo que encontrar El chisme de Adira Porque el chisme de Adira Yo lo tenía aquí Espérate un segundito No, tiene que ser Una galería El chisme de Adira Yo lo tengo aquí Porque está muy fuerte Yo me imaginaba Que algo le pasaba Pero no sabía Exactamente Qué cosa Vamos a ponerlo acá Un momentico Porque dice un señor Ella se ha pronunciado Sobre clandestinos ¿Ok? Entonces Dice ella Ah, míralo aquí Aquí lo tengo Espérate Lo siguiente Mira Este es el Espérate, no Este es el Este es el El comentario del señor Espera un momentico Vamos a bajarlo así Así Este es el comentario Sobre Sobre Adira En la tijera Dice La candidata al Congreso Norteamericano Por el título 26 Yadira Escobar Vuelve a la carga Desde su página de YouTube Y dice Que sale a repudiar La decisión de Trump De suspender los vuelos Charter Porque eso afecta Al pueblo Que ya bastantes dificultades Tiene También Haciendo una dura crítica Del grupo clandestinos Se los tilda De fascistas Es muy claro El mensaje De la izquierdista Y procastrista Yadira Cuando podemos ver Que la portada De su página De YouTube Tiene una imagen De ella Flanqueada Con dos banderas De los Estados Unidos En llamas Envueltas en fuego Mucho antiamericanismo Para aspirar A un cargo político En esta nación Y mucho apego Al régimen Encastrista Para vivir En la cuna Del exilio Histórico cubano Ustedes me dirán Ella dice Que es ¿Cómo se llama? Que los muchachos Son Espérate Que los muchachos Son Fascistas Y hay un señor Que hace un comentario Muy interesante Acá Lo tengo Que dice lo siguiente Espera un segundito Y dice Pobre chica Me imagino Que es difícil Vivir así Chantajeada Por la dictadura Y siendo El títere del GEDO Por la vergüenza Esta chica Está siendo Chantajeada Porque cuando Fue a Cuba La fotografiaron Con otra chica En la cama Y desde ese día Es un títere De la dictadura En Cuba Todos conocen Cuando fue de visita La relación amorosa A escondidas Que tuvo Con otras chicas De la cual Ella siente Vergüenza A ver No tienes que Sentir vergüenza Y adir a mi vida Pero esto explicaría Esa locura Que tiene esa muchacha Puede ser Puede ser Porque Por ejemplo Edmundo García Yo estoy segura Que eso es lo que hacen Con Edmundo García Estoy segura Que lo tienen Amenazado Con la cárcel Con la muerte Con sacarle orgías Consumiendo drogas Porque Edmundo García Lo conocí yo En Radio Ciudad de La Habana Hace muchos años Yo era una niña Porque él es mucho mayor que yo Yo tendría como 14 o 15 años Y él era súper gusano De toda la vida O sea Yo no entiendo Desde antes de entrar En la gran escena Ya él estaba en contra Del régimen castrista Y de repente Para mí fue una sorpresa Tremenda Encontrarlo aquí Tan súper comunista Re contra Comegandela Eso era imposible Entonces es muy raro Muy raro realmente Lo de Lo de este muchacho Lo de Edmundo Y muy raro Lo de Yadira Una muchacha Que es nacida Y criada aquí Y parece como si hubiera salido De De una escuela Adoctrinada En Cuba De la Parece una Josuán Una Josuán Es parece primera hermana La psicóloga También ellos utilizan La gente loca Y las manipulan mucho Y el padre De esta muchacha Es obvio que Que es un espía Un tronco chivatón Alegadamente Me dicen Me comentan Me murmuran Los ex de Otobla Porque oye Me salí de Cuba Como profesor político Supuestamente Y venir a Estados Unidos A criar Una hija Un pichón Una pichona de comunista De ese tamaño La verdad Es que deja mucho Que desear Por favor Tengo Algo De Cubanet Tengo los cubanos Opinando Desde Cuba Desde La Habana Cuba Sobre Que ha dejado El 2019 Antes De Eso Quisiera Hablar Sobre Otros patrocinadores Que tenemos En este programa Que son Karma Social Media Que es una empresa Que se dedica A hacer Administración De redes sociales Contacten con ellos En Facebook Y en Instagram Su cuenta Es Karma Social Media Y está llevado Por una fotógrafa Magnífica Que es mi fotógrafa Personal Irami Rojas Que me encanta Y que patrocina Despierta Cuba Umbrella Art Foundation Es otro de nuestros Patrocinadores Que es una ONG De arte Y de De eventos En Miami Que llevan Maravillosamente Didier Santos Moleiros Y mi amiga Mi querida Mi hermana Ana Olema Con mi hermanita Bella Annelis P.M. Casanova En fin Los invito A todos A que pasen Por sus redes Sociales Y ahora Si les voy A poner Lo que dicen Los cubanos Que como Está Cuba Como quedó Cuba Tras el paso De 2019 Miren esto Compártan Miren esto Según tu opinión Cómo ha sido Este año Este año Ha sido Bastante Complicado Para Nosotros Cuba En el sentido Que hemos Claro Espera un momentico Porque sale mal Eso Y no sé Por qué sale mal Qué pena Eso me parece Que no lo voy a poner De todas formas Ya se me va Acabando El tiempo Veo Un montón De gente Conectada Así que Les mando Muchos besitos Me tengo Que ir Ya prácticamente Son las 3 Quiero mandarles Besos A toda la gente Que se conecta Desde todas partes Desde el mundo Desde todas partes De Estados Unidos Déjame quitar Esto Acá Vamos aquí Para despedirme Mi gente bella Nos vemos De lunes a viernes Aquí a las 2 de la tarde En YouTube Estoy a las 3 de la tarde Y síganme Y síganme En todas mis plataformas En Liu Santi Esteban Facebook YouTube Instagram Twitter Y visiten DespiertaCuba.com Para que vean Ampliación de todas Las noticias De las que aquí Hablamos Les mando Muchos besos Los quiero mucho Libertad Mi gente Vea Yo también Soy clandestina Cortinita Que me voy Bye Oye Alemán Infórmate Con Liu Infórmate Ya llegó Liu Santi Esteban La que te mira a los ojos Y te dice la verdad Ya llegó Liu Santi Esteban La que defiende a lo oprimido Y saca lo escondido, lo prohibido Ya llegó Y un Santi Esteban La polémica, la energética Enemiga de la censura Ya llegó Y un Santi Esteban La luchadora, trabajadora Que no te cuenta cuentos La que denuncia las injusticias Y te traen la realidad La que no quiere que pases hambre Ni que te caigan a palos La que desea que te emancipes Y que tengas libre opinión La que no cree en las coyunturas La que denuncia lo mal hecho Esa es ni una que te grita con fuerza ¡Despierta! ¡Oye, mi hermano! ¡Despierta, Cuba! ¡Pa' que tú miras!